Vete y dile que el amor que sentías por mí nadie lo puede superar Cuando hacíamos el amor me pedías más y más Hoy tus brazos piden mi calor y tus labios quieren más Dile que es normal, que me va a pensar porque yo le di besos, caricia y demás Hoy ocupa mi lugar, dile que estaba una y otra vez, sé que va a pensar Cuántas noches estuvimos, estuvimos, cuánto lo hicimos, cuánto lo hicimos Cuántas noches estuvimos, ay, 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 estuvimos, cuánto lo hicimos, cuánto lo hicimos Cuántas noches estuvimos, cuánto lo hicimos, tuvimos un par de meses que grabé su gemido Ella tiene su novio pero quiere conmigo, ya no puedo olvidar lo que fuimos Tuvimos tantas veces que a mí también me crece, cuando yo pienso en ella la besé muchas veces Y vi placer de copas que te la crece, pero su mente yo sé que no le miente Y fueron tantas cosas, le di sus doce rosas, ella es la más hermosa Ella es toda una diosa Dile que es normal, que me va a pensar porque yo le di besos, caricia y demás Si hoy ocupa mi lugar, diré que está mal, una y otra vez, sé que va a pensar Cuántas noches estuvimos, estuvimos, cuánto lo hicimos, cuánto lo hicimos Cuántas noches estuvimos, cuánto lo hicimos, cuánto lo hicimos Y es que yo te quiero, eres mi lucero, por ti yo me muero, y es que te deseo Y te soy sincero, por ti yo me muero, aunque estés con ese cabrón Nadie te lo hace mejor que yo y que yo No, 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 oh, oye, baby Dile cuando lo hicimos, acuérdate de las noches que estuvimos Vete y dile acuérdate de aquella noche que estuvimos Dile cuando lo hicimos, acuérdate de las noches que estuvimos Me vas a extrañar, me vas a desear, porque tu cuerpo vive mal Dile cuando lo hicimos, acuérdate de las noches que estuvimos Chula